El problema de convivencia es evidente. Lo demuestra la Consejería de Interior, que asegura siempre que haya una gentuza, una chusma molestando a Vox mientras interviene. Allá hay unos cuantos que tienen un problema con el jabón, entre otras cosas, y que se dedican a molestar. Y quizá algún día le tengamos que decir a la Consejería de Interior que no vamos a tolerar más la comisión de delitos y que yo dejo de hablar en este momento y avanzo hacia allí con todos vosotros y les echamos a todos como no los expulsen inmediatamente y permitan que este mitin se desarrolle como Dios manda. Así que le pido al jefe del dispositivo que eche a esa chusma totalitaria que trata de impedir el desarrollo de este mitin o lo suspendemos y caminamos directamente hacia ellos, si os parece a todos bien. ¡Presidente! 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 ¡ ¡Hay que votar a vos! 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 ¡Hay que votar a vosotros y después irnos! Y que vosotros os quedéis con algunos vecinos que no creen en la libertad, que no creen que todo el mundo tiene derecho a defender sus ideas. Y no vamos a tolerar de manera normal. Se lo digo al jefe del dispositivo, que no hay manera de acercarse hasta él. Que aquí se sigan impidiendo la celebración de mítines, cometiendo delitos electorales. Espero que identifique a todos los que tratan de interrumpir. Espero que lo haga para poder denunciarles por la comisión de un delito electoral. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Es verdaderamente indignante que hoy aquí haya mil personas queriendo escuchar. Y que la Consejería de Interior se asegure de que hay diez sujetos o veinte a unos pocos metros tratando de impedir el desarrollo de un acto en el que libremente habéis venido a escuchar las ideas en las que queréis. O probablemente habéis venido solo con curiosidad. Yo lo siento, pero no soy como los demás políticos. No soy como otros muchos que aguantan estas cosas normalmente. Creo que estas cosas hay que enfrentarlas y hay que cambiarlas. Y el día que lleguemos nosotros, va a haber una apisonadora contra los que intentan impedir las libertades. Va a haber una apisonadora que les va a pasar por encima. Que no tengan ninguna duda que los totalitarios no van a tener espacio en nuestra sociedad. ¡Presidente! 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 Decía que tenemos un hombre que ha venido a defender la convivencia. Con toda claridad. Defender la convivencia es esto. Es enfrentarse a los intolerantes también. Como Ignacio lo ha tenido que hacer en alguna ocasión. Tenemos aquí un hombre que ha venido a defender la prosperidad de Cataluña. En solitario. Frente a todos los partidos que impulsan la Agenda 2030. Hoy, precisamente, en el interior de Barcelona, en la zona en la que estamos alojados, en la Cataluña rural, nos contaban lo que le había pasado a un payés con su ganadería. Un payés con 30 vacas, que ha decidido legarle a su hijo ese negocio hace muy poquito. Y que ve que unas cuantas de esas vacas, de repente, en un control sanitario, dan positivo en una enfermedad. Y siguiendo las normativas de los burócratas europeos que se imponen en nuestra patria a macha martillo, deciden el sacrificio de toda la caballa ganadera. De toda la caballa ganadera. Dicen, no, por favor, separen a las tres que están infectadas antes de sacrificar a todas las vacas. Ni caso. Todas las vacas sacrificadas. Y, finalmente, las tres vacas que habían dado positivo en esa enfermedad, habían dado un positivo falso. Unos días después, según me han contado esta misma persona, el padre que había decidido dar toda la herencia a su hijo en esa ganadería, decidió quitarse la vida. Eso es lo que está pasando en nuestro pueblo. Está pasando en muchos aspectos. Y hay responsables directos de atacar la posibilidad de prosperar de la gente. Ayer en Vic se me acercó un chico que tenía un taller. Y me contó que hace cinco años entraron en su taller cuando estaba trabajando, un taller mecánico, unos jovenlandeses y le acuchillaron, ocasionándole una pérdida de capacidad para trabajar, una invalidez que le ha dejado en el dique seco y con dificultades para mantener a su familia. La asistente social no se acuerda de él. Este hombre ya no puede sacar adelante a su familia, está sumido en la depresión y ve como precisamente esos que han entrado a acuchillarle son los que tienen las ayudas sociales, porque los pueblos se conocen todos. Y esto es lo que está pasando en Cataluña, en el campo, persiguiendo a los payeses como consecuencia de las políticas dictatoriales de la Agenda 2030. Y es lo que está pasando también en las calles con la inseguridad. Esta inseguridad que hoy es una broma, hoy es como un moscardón que molesta, poco más. La inseguridad verdadera, la que vosotros padecéis, la que tiene que ver con la inmigración ilegal y que perjudica también a los inmigrantes legales, porque hace que sobre ellos se pueda sembrar una sombra de sospecha. La inmigración ilegal que se ha convertido en esta tierra probablemente en el problema de los problemas, porque ataca la identidad de Cataluña, igual que la identidad de España. Lo estamos viendo. Aquellos que dicen que aman más a Cataluña son los que la están matando, porque son los que han permitido la creciente islamización de nuestra sociedad, que trae consigo un problema, y es la consideración de algunos de ellos, de que las mujeres son seres inferiores a los hombres. Y eso trae un problema también en las calles, porque si sus mujeres son inferiores, ¿qué pensarán de las de aquí? Cuando caminan solas por las calles con ropas que ellos no conciben y que piensan que esas mujeres están a disposición de cualquiera que quiera tomarlas. Eso es lo que está pasando desde que Sánchez llegó al poder. Porque desde que Sánchez llegó al poder, intentando convertirse en el defensor de las mujeres, lo primero que hizo, además de traer agentes que no respetan a las mujeres, es abrir las cárceles para soltar a los violadores. La consecuencia ya la sabemos. Desde que Sánchez llegó, las violaciones contra las mujeres se han multiplicado por tres. Esa es la verdad de lo que está pasando en Cataluña. Y la verdad es muy difícil decirla. Probablemente resulta descarnado. Y más cuando se hace en solitario. Ahora hay algunos, los señores del Partido Popular, que son cómplices de estas políticas. Han votado en el Congreso el otro día, con Bildu, con Junts, con Esquerra y con el Partido Socialista, la regularización masiva de 500.000 personas que han entrado ilegalmente en nuestro suelo. Lo ha votado el PP, efectivamente. Pero ahora, como se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, y las encuestas no sabemos qué es lo que les están diciendo, a tres días de las votaciones se han puesto a hablar de inmigración ilegal. A tres días de las votaciones. Es verdaderamente una estafa a los ciudadanos. El otro día, en el Congreso de los Diputados, presentamos una iniciativa para combatir la inmigración ilegal. Que es, en primer lugar, un acto de discriminación contra los inmigrantes legales que vienen llamando a las puertas. Y que es una amenaza a la seguridad, a la prosperidad y a la identidad de los nacionales. Pues os voy a decir lo que votó el PP a cada cosa. Porque, de repente, al señor Feijóo le ha dado por hablar de inmigración. Pero el señor Feijóo en el Congreso... Bueno, este día iba a decir que votó. Este día creo que no votó, porque creo que no vino. Cuando Vox llevó una iniciativa, que en el primer punto decía Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país. El Partido Popular y el señor Feijóo le dieron al botón de abstención. En el punto en el que decíamos que había que impulsar que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España no podrá regularizar la situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública, el Partido Popular le dio al botón del no. Cuando pedimos suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o con cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios y no acepte la devolución de sus nacionales, el Partido Popular le dio al botón del no. Cuando le pedimos suspender la cooperación al desarrollo con todos los países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales tales como Argelia o Marruecos, el Partido Popular le dio al botón del no. Igual resulta que Mohamed VI no tiene comprado solo a Pedro Sánchez. Cuando le pedimos que votase para favorecer que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para que no se pueda empadronar irregularmente a nadie, el Partido Popular votó que no. Cuando le pedimos poner fin inmediatamente a la reubicación en territorio nacional de nada más y nada menos que los 70.000 que van a entrar en Canarias y eso es lo que está previsto ya después del efecto llamada que produce decir que aquí se regulariza medio millón de golpe, el Partido Popular votó que no. Y cuando le pedimos literalmente exigir responsabilidad a Fernando Grande Marlasca como ministro de Interior por cualquier ataque contra la libertad o seguridad de los españoles derivada de la reubicación de los inmigrantes ilegales, el Partido Popular votó que no. Es decir, el Partido Popular está estafando a los catalanes en esta campaña electoral. Y me duele decirlo, pero es la verdad. Nos gustaría tenerles al lado en muchas regiones. Nos gustaría tenerles al lado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo defendiendo las mismas cosas. Pero el Parlamento Europeo están al lado del Partido Socialista votando absolutamente con ellos en casi todas las ocasiones. Concretamente en el 90% de las votaciones en estos cinco años el Partido Popular y el Partido Socialista han votado conjuntamente. Esta es la realidad. Parece que Ignacio Garriga y nuestros compañeros de Cataluña están muy solos. Yo creo que están muy acompañados por todos vosotros. Y eso es lo más importante. Y deben estar seguros de que no va a haber ningún tipo de intimidación, de molestia, de amenaza, de cordón sanitario que nos haga dar un solo paso atrás. Yo por eso quiero daros las gracias por este acto multitudinario pediendo disculpas por haber tenido que interrumpirlo porque me parece intolerable que los Mossos de Escuadra toleren este intento de intimidación. Pero quiero deciros que es un orgullo poder estar junto a vosotros en el mitin más multitudinario de la campaña electoral en Reus. Así que adelante, españoles de Reus. Sin miedo a nada ni a nadie. Ni un paso atrás. ¡Viva España! ¡Viva España!